Música Estimadas vecinas y vecinos de San Vicente de Tahuatahua, les habla Sebastián Flores Canales, concejal de nuestra comuna. En este día quería enviar un sentido saludo en estas fiestas patria. Espero de corazón que sea una instancia de convivencia, de compartir con la familia. Después de dos años alejados de no vernos, de estar distante, espero que sea un lugar de encuentro y que puedan disfrutar en familia estas hermosas fiestas patria. Un saludo fraterno.